La palabra, doble cara digamos, que son doble cara, me parece que todo esto lo que sucede es parte del folclore del fútbol, es parte del folclore del fútbol, él tiene sus redes sociales para opinar, hará con coherencia algunas cosas que lo hace, no sé si se le viene a la mente algo y lo publica, pero lo hace. Y ellos también tienen sus redes sociales, lo publica bien, son cosas del fútbol y ahí se queda, son detalles que te adornan, que te hacen vivir algo distinto en la experiencia que tiene todo este carnaval que es nuestro club. La discusión creo que pasa también Vladimir Elliot por el tema de que lo sacó el conjunto del cuadro de Bulo Bulo a través de sus redes sociales, de algo que representa al club, no es que lo saca un dirigente, lo saca Bulo Bulo a través de sus redes sociales, ahí creo que se arma el problema. Pero yo también me voy por ese lado, perdón que te corte, pero al conjunto del cuadro de Bolívar, pero es parte del folclore del fútbol. Lo que dices tú Vladimir, ¿qué opinión tienes en relación a que le dijeron que encha Marcelo Claure en lo que es el Facebook? No sé, ¿por qué estamos asegurando algo? Hay que creo que tener cuidado con el manejo de la discusión. Escuchamos bajito. En ningún lado leí, 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 lo dice Marcelo Claure. Vladimir, a ver, escuchamos un poco. Hola, Vlad. Ahora sí, ahora sí ya te escuchamos mejor. ¿Qué nos decía Vladimir? Te escuchábamos muy alejado. Es que te decía que en ningún lado dice Marcelo Claure y ojo por eso, es el problema del manejo de información, hay que tener mucho cuidado, hay que saber cómo gestionarlo y cómo manejarlo, porque también somos generadores de opiniones que puede causar revuelo o no. Y más allá de que sea o no sea, sea Ored, hipotéticamente, pero hay que tomar en cuenta, mira, dio los saludos al tigre y ganó. Ahora creo que dio los saludos a Oriente Petrolero y no entendí por qué, porque tampoco jugaba. Y yo siendo de San Antonio de Bulobulo, pues preferiría que me salude si le ha dado esa suerte al tigre, ojo, que también se podría explicar conmigo. A ver, es que por eso yo decía, ¿no? En el preámbulo antes de hablar de esto, creo que es una indirecta muy directa, ¿no? No dice Marcelo Claure, pero el solo hecho de que la frase tenga, ¿no? Antes de que el Kencha salude, saludamos nosotros, dicen los de Bulobulo. Por eso creo que es una indirecta, directa para... Pero hay mucha gente que saluda a Víctor en redes sociales. A ver, pon el hashtag buenos días, buenas tardes, y vas a ver millones de salud. Y dentro de nuestro contexto nacional, y no sabemos, ¿no? Tal vez si en Pochabamba pasa algo, tal vez se está manejando algo. Que ellos entienden el chiste, que es por eso que se gestiona. Y después, rápidamente, Víctor, dentro de su cuenta oficial, también aclara, y sería bueno también dar lectura a lo que dicen, ¿no? Porque hacen una aclaración, ¿no? Ahora, hay una segunda parte, si no me equivoco, ¿no? En la publicación de Bulobulo. Pero a ver, lo siguiente, muchachos, ¿no? Si tratamos de desglosar, porque nosotros estamos para eso, ¿no? Para tratar de buscar, principalmente, ¿no? Descifrar este tipo de mensajes, ¿no? Yo te pregunto, Vladimir, y no sé si puedes hablar un poco más cerca de tu micrófono, pero te pregunto, ¿quién sería el Kencha al que se refiere el conjunto de Bulobulo? Si tú tendrías que hacer un parafraseo, descifrar, como quieras decirlo, este mensaje de Bulobulo, habla de alguien, ¿no? No dice Claure, pero habla de alguien, para mí, obviamente, es Claure, pero tú dísela de mí, no hay nombre, no hay nada. ¿Para quién crees que sería este mensaje de Bulobulo? ¿Quién sería el Kencha para el conjunto Cochabambino? Como te digo, creo que hay que preguntar al actual community manager del club, al presidente, algún dirigente, para que también nos dé respuestas, porque sería el responsable ir dando nombres y especulando sobre la información. ¿Compartes la opinión de Vladimir Elliot? ¿Sientes que es otro y que no es Claure el Kencha al que se refiere el conjunto de Bulobulo? Yo tengo clara que es directamente a la persona que estaba saludando, recurrentemente, estos últimos días, hacen alusión a él, ¿no? Ahora, si no es él, bueno, entonces el chiste se pierde. Quien se enoja es el que va a caer en el jueguito, ¿no? Quien se enoja pierde, dice el dicho. Bueno, si algunos hinchas del Bolívar se enojaron, algo ellos entendieron que era dirigido para su presidente. Si hay otra persona y el chiste era para otra persona, bien, y ellos se enojaron, bien, ya saben, entonces, para eso, pero quien se enoja pierde. Algunos hinchas bolivaristas se enojaron, están caiendo en el juego, están caiendo en el juego, entonces ellos mismos están diciendo que, utilizando no esa palabra, ¿qué hincha le están diciendo que es su presidente? Entonces ellos mismos le están dando ese apodo. Muy bien. Exacto, y mi pregunta, tal vez, mira, muchachos, ¿por qué le dirían Kencha? A ver, y tratando de, de, tratamos, ¿no?, de poner un nombre a este personaje Kencha, ¿por qué sería Kencha Marcelo Claude? ¿Me puedes responder eso? Yo te respondo. Hay compromisos donde él apoyaba, y decía, hoy vamos a ganar, no simplemente su equipo Bolívar. Pero ahora, ojo, ojo, analicemos el tema del saludo, Elios, porque si bien, claro, podemos decir de muchos actores que ha pasado algo antes de que le haya ido mal, pero el club San Antonio de Bulo Bulo hace referencia a un saludo, entonces, tomemos en cuenta eso, ¿por qué sería Claudez y Kencha respecto al saludo? Porque ellos dicen, antes de que salude. Porque menciona, en cierta manera, al equipo, pues, mencionaba, menciona al equipo. Pero por eso ya, ahora se pregunta, menciona al tigre, ¿y cómo le ha ido al tigre? Claro, le fue bien en esta oportunidad, pero en otras oportunidades, a los equipos que apoyó, o mencionó, caían derrotados. Manchester City, el contexto, el contexto. Saludo, dice, saludo. Si el hincha, si el hincha quiere tapar esto con el codo, que lo haga. Si se ofende, se ofende, y ahí está. Ahí lo dejo. No, pero, como decía, pues, analizando, y analicemos el contexto, y me gustaría ahora escuchar a Víctor sobre el contexto. Si Víctor quiere buscarle tres pies al gato, que le busque, que le busque. Depende de quién, si se enojan o no. Mira, por ejemplo, Brian Torres nos dice acá, ¿no? A buen entendedor, pocas palabras. Entonces, me parece que Vladimir se complica mucho en el hecho de decir que no, que tenemos que investigar si es para Claude, o no es para Claude. Pero es que es nuestra profesión, pues, Víctor. Creo que también eso se nos exige. No podemos especular. Solo eso. Yo no estoy especulando nada. Por eso también creo que son referencias en base a lo que saca el conjunto de Bulobulo y en su mensaje de hoy. Creo que son referencias el mensaje de Claude para los estruñistas el sábado, el domingo. Pero por eso le fue mal al tigre. Y ahí me voy, pues, ¿por qué? O te pregunto, Vladimir, y con esto creo que la vas a tener más clara. ¿Cuál otro actor del fútbol boliviano que haya saludado este fin de semana? Que esté saludando a diferentes equipos del fútbol boliviano. Yo te pregunto, ¿por qué? La verdad, no estoy al pendiente de todas tus cuentas, te puedo mentir, pero de así no estoy siguiendo a todos los artistas que hacen música para los clubes. Incluso el Boni creo que saluda a sus equipos antes de que juegue. Entonces, creo que hay que tener mucho cuidado en ese aspecto y analizar, ¿no? ¿Por qué podría ser quinche y por qué sí o por qué no? Porque se ha adelantado muchas veces Marcelo Claure y Vladimir. Muchas veces se adelantó Marcelo Claure. Creo que algo que va a quedar siempre en la memoria del hincha bolivarista es la vez que Bolívar alistó esos relojes de la marca Rolex, ¿no? Ahí manifestaban que ya eran campeones y al final, ¿dónde quedaron los relojes, no? Y Claure es el que siempre se adelantaba a dar un resultado, ¿no? Ahora, ¿por qué le dicen quinche a Claure? Porque siempre que se adelanta algo sucede lo contrario, principalmente con Bolívar. No sé si es quinche con el tigre, que es quinche con Oriente, pero como te digo, a buen entendedor pocas palabras. No busquemos, como dice Elliot, no le busquemos la quinta pata al gato, ¿no? Entonces no hay que proponer, yo digo, estos temas que generan eso, Víctor, que tenemos que ponerle para ir en curva. Uy, a ver, yo estoy justo poniendo ahora lo que es el tema de la imagen en el Facebook. A ver, lo voy a hacer un poco de zoom. Ahí está, ¿cierto? Es 60 bolivianos, ¿no? El precio de la entrada. Perfecto, gracias. Sí. Me parece que está bien, Víctor. Me parece que está bien los 60 bolivianos. Quizá unos 10 pesitos menos, ¿no? Unos 50 bolivianos. Se tiene que entender que es Copa Libertadores. Copa Libertadores y le está yendo bien. Le está yendo bien, tiene un buen puntaje. Compromiso ganado en La Paz, compromiso ganado en Chile. Entonces, es correcto, dando un estimado del precio que colocan los... el club, ¿no? El club Bolívar. Quizá algo negativo porque ya no tiene torneo local. Entonces debería haberse bajado en ese aspecto un poco quizá las localidades. Muy bien, voy contigo, Vladimir. ¿Qué te parece el precio de las entradas para el partido con Flamengo? La verdad me hubiera gustado algo menos, pero entiendo que es una estrategia de marketing también para que la gente, el hincha, que todavía no tiene su sociedad, lo haga. Porque hay que tomar en cuenta los otros precios para socios. En un caso se vuelve 50 para socios celestes y 40 bolivianos para socios dorado y platino. Entonces creo que 40 bolivianos para comprar tu entrada también está relativamente barato. Sí, pero lo malo, o sea, está bien el precio para los socios, ¿no? Pero también no puedes comprar, qué sé yo, unas 10 entradas, ¿no? Tiene un límite también eso. 5-5, Víctor, y para socios celestes, 3. Ahí está. Pero, bueno, a mí también me parece accesible. Además que es un partido interesante contra Flamengo, un equipo que es el favorito también para ganar la Copa Libertadores. Uno de los, si no me equivoco, es el equipo más caro que tiene la Copa Libertadores esta temporada. Entonces va a ser un lindo partido. Un partido, me imagino que desde la parte futbolística la gente espera una victoria de la Academia. Pero, cuidado que se le puede complicar a Bolívar porque de seguro Flamengo vio a detalle el partido con Bulo Bulo, ¿no? Del conjunto celeste en el torneo local. Y va a tratar, seguro el conjunto brasileño, de salir a jugar de la manera que lo hizo Bulo Bulo. Y va para Flamengo llevar un empate de la Ciudad de la Paz. Creo que es un plus, ¿no? Incluso creo que es el hecho de decir, bueno, ya estamos en octavos de final de la Copa Libertadores. No sé cómo lo ven ustedes, muchachos, pero... Chicos, ¿se pondrá el Bolívar en modo Libertadores? Porque para mí creo que se está volviendo a repetir lo que ha pasado el año... En la gestión 2023. ¿Resaca? Ah, ¿pero ayer? Resaca, la solución a los males fiesteros en un solo sobrecito. Resaca, es un producto de droguería inti.